El Tribunal Constitucional de Bolivia autorizó al presidente Evo Morales a buscar un cuarto mandato. Isabel Cuervo tiene la información. Sin límites, el presidente de Bolivia fue autorizado por el Tribunal Constitucional a buscar la reelección a la presidencia de manera indefinida. A postularse. Quien definitivamente elige es el pueblo boliviano. Bueno, esto significa la reafirmación del régimen dictatorial que hay en Bolivia, que es el igualito, bajo la inspiración castrochavista, que Venezuela, que el Ecuador de Rafael Correa y que la Nicaragua de los Ortega. Bolivia dice nulo. Pese a que la Constitución boliviana establece solo dos periodos consecutivos de gobierno y que Morales perdió el referéndum consultando al pueblo si variar o no este punto en febrero de 2016. En su tribunal constitucional le han dado un golpe a la democracia. Evo Morales está desconociendo la Constitución que él mismo pidió que votemos. Está desconociendo el referéndum del 21 de febrero cuando nos consultó y le dijimos no. Juventud latinoamericana. Creo que la democracia murió hace rato y ayer la han enterrado con este acto dictatorial de un tribunal que depende absolutamente de la voluntad de Evo Morales. Y nosotros queremos que nuestro hermano siga 20 al 25, si es posible, para siempre. Con las banderas arriba. Para la oposición, esta decisión transgrede la Carta Magna y encamina al país hacia un régimen como el cubano o venezolano. Hay que restaurar la democracia. La rebelión es el legítimo derecho de los pueblos cuando no hay un sistema de derecho que garantice sus derechos humanos y derechos fundamentales. El movimiento al socialismo de Morales lleva tres mandatos al frente del país desde 2006. Si logra ser reelecto en 2019, se mantendría en el poder al menos hasta 2025, cumpliendo 19 años en la presidencia. Isabel Cuervo, Martín Noticias.